Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te juro que me quiero, que si no me dejes de dar Ya que sé en un momento, te voy a estimarte Pero debes saberlo, que soy pa' que me gusta el rey Yo soy muy ludo, que soy tu ser de mis hijos Esto es para ti Lolo, con mucho cariño, gracias I love you Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida Yo te quiero, que no se puede jugar en mi vida ¡Gracias! Buenas noches